Iniciamos el material de apoyo del curso contabilidad gerencial. Este material de apoyo corresponde a la unidad 6, semana 6. A continuación presentamos el material de apoyo de la unidad 7, semana 7, del curso contabilidad gerencial. La unidad 7 se denomina la información relevante y la toma de decisiones en el área de marketing. Las empresas debido a la fuerte competencia se enfocan en contar con la mejor información de sus costos relevantes que les puedan ayudar a tomar las mejores decisiones, en este caso decisiones de marketing. La información relevante va a ser aquella que permita a los administradores cuando tomen sus decisiones que comparen dos o más recursos de acción alternativos. Es decir que la información relevante va a corresponder a los diferentes costos e ingresos futuros que se pronostican para cada uno de los cursos alternativos de acción. Los datos esperados para el futuro son relevantes para la decisión si hacen diferente una alternativa o una opción de otra. Los datos de la unidad 7 básicamente son distinguir entre información relevante e información no relevante, decidir si se acepta una orden especial, decidir si se acepta o rechaza la eliminación o agregación de un departamento o producto o servicio y discutir los factores que influyen en las decisiones de fijación de precios. El temario de la unidad 7, al igual que los temarios de las unidades anteriores, incluye una sección de definiciones, luego vamos a aclarar qué es el concepto de relevancia y luego vamos a analizar usos específicos de información relevante en decisiones de aceptar una orden especial, eliminar o incluir un producto o departamento o servicio, en fijación de precios, específicamente vamos a desarrollar una sección para analizar el costo objetivo y en este caso no vamos a desarrollar la sección de agentes. Como definiciones tenemos algunas, la definición de información relevante, la información relevante va a corresponder a los diferentes costos e ingresos futuros que se pronostican para cada uno de los cursos alternativos de acción y cada curso de acción nos deberá llevar a diferentes resultados. También en algún momento vamos a mencionar el término precisión, que es el detalle con el que un instrumento o procedimiento puede medir una variable, el concepto de factitud, que es lo que se acerca al valor real y como sinónimo de información relevante vamos a utilizar los conceptos de información apropiada o información aplicada. Iniciamos con el análisis del concepto de relevancia. Bueno, hay que tener presente que los contadores administrativos básicamente son técnicos expertos en análisis de información financiera que colaboran con la administración en usar las diferentes herramientas de la contabilidad administrativa para que en su momento al proporcionarles esta información los contadores a los administradores pues puedan tomar las mejores decisiones. Los administradores no deben de perder de vista que los contadores administrativos son puramente soporte y no van a ser quienes les resuelvan los problemas. Entonces, en su momento los contadores tienen que tener claro que la información que les va a ayudar a proporcionarle mejores herramientas a los administradores es la información relevante o apropiada. Que ya dijimos que debe tratarse de un ingreso o costo futuro y debe haber un elemento de diferenciación según la decisión o opción que se tome. Entonces, la información relevante va a ser aquella que cuando se utilice ayude, repetimos a los administradores a tomar mejores decisiones y se recomienda una secuencia para hacer este uso de esta información. En el paso uno es obtener información apropiada, básicamente información histórica que genera la contabilidad. En el paso dos es hacer las predicciones. En el paso tres, haciendo pruebas y analizando la funcionalidad del modelo, es decir, lo depurando para en su momento, es decir, ahí está el modelo que le pueda servir a la administración. Y en el paso cuatro es ya poner en práctica por parte de la administración las decisiones pasadas en los modelos que prepare la contabilidad gerencial. Un modelo de decisiones va a ser un modelo de lo más simple o lo más complejo, justamente un modelo matemático que el contador administrativo va a preparar. En los casos que sea un modelo complejo, pues tendrá que recurrir a un experto en temas de modelaje para que al aplicar este modelo a la administración, pues les dé los resultados del caso. Tenemos una gráfica que nos permite hacer un análisis de cómo es que se debería tomar una decisión. Bueno, vamos a mostrarla a continuación. Para tomar una decisión, la administración, pues debería contar con información histórica, alguna otra información que obtenga de otras fuentes, con base en el modelo que se le prepare para el efecto, pues debería usarlo como un método de predicción. Luego, este método, pues prácticamente convertirlo en un modelo, y ya afinado, echarlo a andar, y entender que los modelos no son perfectos, son una aproximación a la realidad, y hay que estarlos revisando, modificando conforme se vaya utilizando. Y se esperaría que del uso de esta información, la administración, pues vaya retroalimentándose para ir haciendo las correcciones del caso. Tanto los contadores como los administradores deben de tener claro que la información aplicable no necesariamente es información exacta. Así son conceptos diferentes. Es decir, la información aplicable puede ser una aproximación. Y la información exacta usualmente no tiene uso en este tema. Usualmente se descarta. Tenemos un refrán que lo vamos a analizar en uno de los foros, que dice que más vale estar razonablemente en lo correcto, que es totalmente equivocado. La información precisa no necesariamente nos va a ser de utilidad. Por ejemplo, acá en el material tenemos un ejemplo, que si estamos evaluando la adquisición de un software contable, y por ahí nos aparece el sueldo del gerente general, pues esa información es exacta, pero no nos va a servir. Sin embargo, si estamos haciendo un presupuesto de ventas para un producto en particular, ese presupuesto es una aproximación, pero sí nos va a ayudar a tomar la decisión si realmente fabricamos el producto según ese presupuesto de ventas. Algo que también contribuye a que la información pueda ser relevante o en su caso exacta, es que se refiera a información cualitativa o cuantitativa. Para fines de este material vamos a utilizar úsamente información cuantitativa. Información cualitativa también es importante, pero no es tanto objeto de la contabilidad gerencial. Vamos a continuación a desarrollar una serie de casos donde vamos a ir seleccionando la información relevante que nos ayude a o bien tomar la mejor decisión o proporcionarle las mejores herramientas a la administración para. Un primer uso del concepto de información relevante es el análisis de una orden especial de ventas, es decir, un pedido especial de un cliente. Es decir, un pedido especial de un cliente tendría las siguientes características, es decir, que no afecte los pedidos regulares, que no viole ninguna legislación antimonopolio, que no afecte el total de costos siglos, o sea, que en su caso al aceptar esta orden, que se mantengan o salvo casos muy especiales, y que también usualmente no requiere de gastos adicionales de venta y administrativos y también usualmente que implique usar una capacidad instalada ya que está como ociosa. El ejemplo que vamos a desarrollar es el de una empresa que se llama Embasadora. Esta empresa actualmente produce y vende un producto con más o menos 100 mil unidades al año y el producto lo está comercializando en 20 quetzales. Pero este cliente le hace un... Perdón, la empresa está produciendo actualmente un millón de unidades y hay un cliente que le hace un pedido de 100 mil unidades de este producto en particular, pero en lugar de ofrecer, pagarle los 20 quetzales sin que lo vende actualmente, el cliente ofrece pagar 13 quetzales, es decir, de 20 a 13, es decir, una reducción de 7 quetzales. Esta orden no estaría... afecta básicamente a costos variables de manufactura, no implicaría ningún costo variable de venta o administrativo, que no va a afectar los costos fijos, es decir, continúa tanto los de manufactura como los administrativos, que no va a afectar pedidos de clientes, digamos, al cliente se le aclara que es un pedido especial y la orden va a utilizar la capacidad que ya existe en la empresa. Como dijimos, la empresa actualmente vende el producto en 20 quetzales y su costo unitario de manufactura bajo el enfoque de costeo absorbente es de 15 quetzales. Nuestra primera reacción sería... No. Pensando que si el producto cuesta 15 quetzales y el cliente ofrece pagar 3, pues no tiene sentido perder 2 quetzales. Entonces la pregunta del millón es si envasadora debe aceptar o no la orden especial. Antes de dar una respuesta, quizás más con el corazón que racional, lo recomendable es pedir tiempo y hacer un análisis de la información basados en este criterio de información relevante. Entonces, usualmente los estados de resultados que se están consultando es posible que se encuentren preparados bajo enfoque de costeo absorbente. Y en su caso, para iniciar el análisis, haya que convertir este enfoque a un enfoque de costeo variable. Vamos a ver a continuación dos estados de resultados de la empresa. Un primer estado de resultados preparado bajo enfoque de costeo absorbente y el otro preparado bajo enfoque de costeo variable. Y ese va a ser nuestro punto de partida para iniciar el análisis con base en la información. Bajo enfoque de costeo absorbente, tenemos en el primer estado de resultados. Esto está en miles de quetzales. Que la empresa, el millón de unidades que está vendiendo actualmente en 20 quetzales, implica 20 millones de quetzales. El costeo de manufactura absorbente de este millón de unidades es de 15 quetzales por unidad con 15 millones de quetzales. Eso nos deja una utilidad bruta de 5 millones. Y los gastos de operación están separados en variables de 1.100.000 y en fijos de 2.900.000 lo cual da 4 millones que restados de los 5 millones nos dan una utilidad en operación de 1 millón. Ese es el estado de resultados bajo enfoque de costeo absorbente. Ese estado lo vamos a convertir ahora a un enfoque de costeo variable. Los ingresos por venta son los mismos, solo que ahora tomamos únicamente el costo variable de manufactura que para fines de este caso son 12 quetzales por unidad, serían 12 millones. También agregamos los variables de venta y administrativos que en el estado de resultados anteriores están como gastos de operación que son 1.100.000 quiere decir que el total de costos variables son 13.100.000 que restados de los 20 millones nos dan 6.900.000 A esa cantidad le restamos los costos fijos que es la clasificación que maneja este enfoque ya la hemos visto en alguna unidad anterior y restamos entonces los fijos de manufactura que son 3 millones y los fijos de venta y administrativos que son 2.900.000 eso nos da 5.900.000 que restados de los 6.900.000 nos dan la misma utilidad en operación de 1.000.000 de petales. Usualmente cuando hacemos la conversión de enfoque absorbente a enfoque variable definimos que ignoramos los inventarios para garantizar que las utilidades mostradas en los estados de resultados con los diferentes enfoques sean la misma porque si fueran diferentes se nos complicaría el análisis entonces partiendo de este estado de resultados con enfoque de costeo variable si ya se nos puede facilitar hacer el análisis de aceptar o no este pedido de 100.000 unidades a un precio de venta de 13 millones entre las condiciones que hemos establecido con el cliente está que únicamente vamos a incurrir en costos variables de manufactura no vamos a incurrir en costos variables del área de venta o administrativos y los costos fijos van a continuar entonces prácticamente el costo variable de manufactura es de 12 que tales si dividimos los 12 millones entre el millón de unidades nos da los 12 que tales y ya con esos 12 que tales que sería el costo relevante futuro ya podemos hacer el análisis que lo vamos a ver en el siguiente slide en este slide entonces tenemos a la vista cuál es el precio que nos ofrece el cliente por este pedido especial cuál es el costo variable de manufactura que son 13 y 12 y tenemos que por cada unidad extra que venderíamos que obtendríamos una utilidad de un que tal entonces la pregunta sigue siendo si aceptamos la orden especial o no pues ya basados en esta información relevante diríamos que sí pareciera que no pero sí y en el cuadro siguiente vamos a ver ya una justificación global en la utilidad luego de aceptar la orden a continuación presentamos un estado de resultados bajo enfoque de costeo variable en el cual en la primera columna tenemos la situación actual es decir la utilidad basada en el millón de unidades luego tenemos una columna para agregar la información relevante de este pedido especial de las mil unidades y luego tenemos una columna de totales es decir que al aceptar esta orden la utilidad aumentaría de un millón a un millón cien mil este es digamos el sustento de la información esta información se le trasladaría al gerente de mercadeo para que él ya tome una decisión que si él percibe que va a haber un incremento en la utilidad y que este pedido mercadológicamente no le va a afectar sus ventas pues posiblemente lo va a aceptar este sería un primer uso de la información relevante el siguiente análisis es el uso de la información relevante al tomar una decisión de eliminar incluir eliminar o incluir ya sea productos departamentos o servicios en este caso previo a hacer el análisis de un caso vamos a analizar ciertos conceptos los costos fijos en que actualmente incurrimos en su momento se pueden eliminar algunos o sea si hay posibilidad de eliminar algunos de los costos fijos los vamos a manejar como costos evitables incluso se puede hacer también con costos variables y aquellos costos fijos que aunque querramos va a ser imposible eliminarlos les vamos a llamar costos inevitables usualmente en las empresas hay ciertos costos comunes fijos que son inevitables por ejemplo el corporativo de una empresa usualmente es un costo fijo y es un costo común que en teoría beneficia a todas las dependencias de la empresa pero es inevitable o sea pues este corporativo siempre va a estar ahí y va a ser difícil intentar eliminarlo vamos a analizar el caso de una tienda por departamentos que actualmente tiene tres departamentos un departamento de abarrotes un departamento de mercadería general y un departamento de farmacia con base en la información histórica que se ha venido manejando resulta que uno de los departamentos está generando pérdidas y en este caso pues posiblemente la primera intención de la administración sea eliminar el departamento sin analizar consecuencias adicionales entonces si la información que les presentan básica está preparada con enfoque de costeo absorbente hay que convertirla a enfoque de costeo variable para tener un punto de partida acá tenemos a la vista el estado de resultados actual preparada bajo enfoque de costeo variable en el cual podemos ver que el departamento de abarrotes que es el que está causando el problema genera una pérdida en operación de 10.000 quetzales esto está preparado en miles y el departamento de mercadería general está generando una utilidad en operación de 40 el de farmacia 5 entonces 40 más 5 menos 10 nos da los 35 que están en la primera columna como ya hemos hecho la clasificación bajo enfoque de costeo variable entonces tenemos que la empresa actualmente está facturando 1.900.000 con costos variables de en este caso básicamente son costos de venta porque la empresa es una comercializadora de 1.420.000 lo que nos deja un margen de contribución de 480.000 y los gastos fijos en este caso el contador administrativo justamente cuando tienen experiencia pues se anticipan nos hace la separación de los gastos fijos inevitables e inevitables evitables son 265.000 e inevitables son 180.000 es decir que total de costos fijos actuales son de 445.000 y eso nos genera esta utilidad en operación de 35.000 partiendo de este estado de resultados entonces hay muchos mecanismos adicionales pero el que vamos a usar que creemos el más sencillo es eliminar la columna del departamento de abarrotes y volver a sumar en la columna total como quedaría la utilidad final eso lo vamos a hacer a continuación pero en este caso es posible que ya analizando o viendo este reporte pues ya se nos ocurra que tanto si conviene o no conviene eliminar este departamento de abarrotes la primera percepción pudiera ser que si haya que eliminarlo por el tema de la pérdida pero vamos a hacer el siguiente cuadro para tomar una mejor decisión acá tenemos el estado de resultados que ya incluye la eliminación del departamento de abarrotes es decir acá está el antes total acá está la eliminación de abarrotes esta es la columna de abarrotes que está en el cuadro anterior y aquí está en la última columna como quedaríamos y la sorpresa es de que la utilidad en operación pasaría de 35.000 a una pérdida de 15.000 quiere decir que el departamento de abarrotes está generando una contribución a costos tipos de 50.000 que tal que no mucho se nota en los formatos anteriores claramente la clasificación que vimos en el cuadro anterior de costos tifos evitables e inevitables afecta en este caso es decir los los inevitables perdón los costos evitables pues se podían eliminar junto con el departamento pero los inevitables lamentablemente continúan es decir que los 180.000 que tenemos como total en muchos casos se hace una distribución en los departamentos bastante arbitraria pero ya a la hora de recibir un caso como este se manejan globalmente y ahí donde se percibe esta contribución que está generando el departamento de abarrotes entonces basados en este estado de resultados donde eliminamos el departamento de abarrotes basados en información relevante y viendo el impacto en que la utilidad se rebaja en 50.000 que tales entonces si solamente nos piden el cuadro se lo trasladamos al gerente que corresponda y él tomará la decisión pero si nosotros hubiéramos estar involucrados en la decisión pues nuestra sugerencia sería no eliminar el departamento por el impacto que tendría en la utilidad en operación por aparte en los datos también de este caso se menciona que a la hora de eliminar este departamento la empresa no haría ningún cambio y los activos seguirían iguales porque si hubiera un segundo planteamiento que dijera que vamos a eliminar este departamento y vamos a ampliar algún otro departamento habría que hacer una segunda simulación y analizar el impacto en la utilidad el siguiente uso que vamos a analizar del manejo de información relevante aunque ya no es tan específico de información relevante sino que es qué criterios acostumbran seguir las empresas para fijar sus precios es decir las empresas en el momento que van surgiendo nuevos productos o hay cambios por temas de competencia pues tienen que ir actualizando sus precios entonces en ciertos casos pues es un producto nuevo en ciertos casos es para facturarle un producto a un cliente con alguna etiqueta privada en algunos casos para responderle a un competidor en algunos casos para participar en alguna licitación hay dos formas a nivel general para fijar precios una es partir del costo con un plus de utilidad y llegar a un precio de venta que es digamos como el formato común y el otro formato es basados en un precio de competencia llegar es decir llegar a un costo objetivo para lograr ese precio que la competencia nos está obligando a fijar entonces el primer análisis que vamos a hacer es el análisis del precio basado en el costo plus es decir el costo más un porcentaje que la empresa defina para lograr la utilidad que ha establecido para hacer estos cálculos del costo plus el porcentaje que definamos de utilidad lo podemos calcular basados en el costo o en el precio de venta en los casos que hemos visto en unidades anteriores nos hemos basado en el precio de venta sin embargo hay bastantes empresas que basan sus porcentajes de utilidad en el costo entonces el primer cuadro que vamos a analizar es los porcentajes de utilidad basados en el costo luego vamos a hacer un análisis basados en el precio de venta y específicamente vamos a manejar un análisis de costo objetivo entonces el markup o el plus se puede calcular como un porcentaje de los costos variables de manufactura se puede calcular como un porcentaje de los costos variables totales se puede calcular como un porcentaje de los costos totales o se puede calcular como un porcentaje del costeo absorbente sería interesante que ustedes en sus empresas se preguntaran sin entrar a detalles porque esto es información muy confidencial que criterios usan para fijar precios y posiblemente les van a mencionar algunos de estos que estamos anotando acá a continuación vamos a analizar una tabla de doble entrada que nos permite que si podemos entrar por el precio o por el porcentaje de utilidad para encontrar cuál sería el precio de venta sugerido la primera tabla que vamos a analizar está basada en el cruz sobre el costo y la segunda tabla está basada en el cruz sobre el precio de venta entonces a continuación vamos a analizar la tabla de costo de costo esta es la tabla de análisis de los precios de venta sugeridos y los porcentajes de utilidad cada uno de los cálculos tiene un conector un conector 1, 2, 3 o 4 que nos indica qué base estamos listando para el plus por ejemplo en el primer caso tenemos que el precio de venta objetivo son 20 que tales y los costos valables de manufactura nos estamos basando en el caso siempre de este producto que se vende en 20 que tales son de 12 que tales y si tomamos los 8 que tales que nos quedan de utilidad partido del costo de 12 obtenemos que el precio de 20 sería un porcentaje del 66.67 basados en los costos valiables totales el porcentaje sería del 52.67 basados en los costos totales tendríamos un porcentaje del 5.26 y basados en el enfoque de costeado absorbente que es como el más tradicional tendríamos un porcentaje de utilidad del 33.3 por ciento en todos los casos estamos fijando un precio de venta de 20 un costo base y el plus es el porcentaje entonces lo que hay que tener cuidado en la vida real es que base está usando la empresa para no equivocarse con este plus al pie de este cuadro tenemos un resumen de los pluses basados en los diferentes costos variables de de manufactura costos variables totales costos totales y costeo absorbente la siguiente forma de cálculo de precios de venta es calcular el plus sobre el precio de venta que repito es el que hemos venido utilizando anteriormente y en lo personal estoy más enfocado a esta forma cuando parto del costo porque cuando mostramos los porcentajes en un estado de resultados coinciden con los que están acá si utilizamos el enfoque anterior van a variar lo que si podríamos hacer en algún momento es una tabla equivalencias entonces vamos a ver a continuación un análisis de cálculo de porcentaje de utilidad basadas en costos variables de manufactura costos variables totales costos totales incluye el piso y el enfoque del costeado absorbente y en este caso la única variante con la tabla anterior es que la base para el cálculo del porcentaje va a ser el precio de venta en el caso anterior la base que hemos utilizado es el costo en esta tabla tenemos entonces el análisis de los porcentajes si tomamos en cuenta únicamente costos variables de manufactura y el costo del producto es de 12 quetzales y se planea render 20 quetzales el plus que estaríamos agregando sobre el precio de venta sería del 40% si lo hacemos sobre el total de costos variables tendríamos un porcentaje del 34.5% si estuviéramos utilizando el enfoque de costeo absorbente tendríamos un plus del 25% y si estuviéramos utilizando el enfoque de todos los costos variables y fijos tendríamos un plus del 5% este 5% estaría basado en que si el precio de venta es de 20% y todos los costos suman 19% ese que tal sobre 20% nos daría este porcentaje del 5% al final lo importante en la vía real es tener definido un criterio de cuál es la base y cuáles son los porcentajes para que en su momento no tengamos malentendidos la otra forma de administrar los precios de venta es basados en criterio de costo objetivo este criterio rompe los esquemas anteriores de costo a precio porque lo manejamos al contrario es decir basados en un precio de mercado que la competencia incluye mucho y basados en un criterio de cuánto quisiéramos ganar cuál sería el club lo que encontramos como incógnita es el costo que deberíamos tener y ese costo lo comparamos con el costo que ya tenemos y si son similares fabuloso o si el costo actual es menor al que en este caso lo obtenemos como costo objetivo también fabuloso pero usualmente resulta que el costo objetivo resulta siendo menor del que actualmente tenemos y en este caso pues ya estaríamos saludando el problema a la gente de producción y otras áreas para que analicen que tanto se puede reducir el costo el caso que vamos a analizar siempre es de envasadora actualmente este producto que estamos analizando lo 20 en 20 que el cual tiene un costo absorbente de 15 que tales tiene un costo variable de manufactura de 12 un total de costos variables de 13 10 tiene un costo absorbente de 15 y un costo total de 19 cristales vamos a basarnos en costeo absorbente para hacer el análisis y la empresa actualmente sobre el costo absorbente está obteniendo un porcentaje de utilidad del 25 por ciento y resulta que por ahí un cliente un cliente mayorista a un cliente grande nos pide que le coticemos este mismo producto pero que no se lo vendamos a 20 sino que a 15 que sale entonces la y si ese es el si ese es el costo bajo costeo absorbente pues la primera reacción sería no pero lo recomendable es no decir no ni si sino que hacerle el análisis y hasta que ya tengamos la información claro tampoco nos vamos a tardar ocho días pero lo más inmediato ya responderle al cliente entonces si usáramos el mismo esquema que vimos anteriormente es decir si tenemos un costo de 15 quisiéramos tener un plus de 25 y le aplicáramos el modelo nos daría un sugerido de 20 ese 20 comparado contra los 15 que nos está proponiendo el cliente pues nos dejaría fuera entonces ahora vamos a usar un modelo a continuación para determinar el costo objetivo el primer cuadro que tenemos acá es basado en el costo actual y el margen actual nos da un precio de venta sugerido pero si el cliente nos está condicionando a que nos compra cierta cantidad de productos a 15 entonces hacemos un cuadrito de análisis como el que está acá donde anotamos el precio de venta que en este caso es de 15 que tal y si queremos obtener un 25% de utilidad implica que el costo es del 75% y en este caso el 75% de 15 que tal son 11 25 entonces ese sería el costo que deberíamos lograr para obtener esta utilidad del 25% y poderle vender a este cliente en 15 que tal este producto ello implica que si el costo actual es de 15 que tal y el costo sugerido es de 11 25 pues tendríamos que trasladarle esto al personal especializado para que analicen la posible reducción en el costo actual de 15 para reducirlo a 11 25 y lograr una reducción de 3.75 para este análisis no estamos metiéndonos a al análisis de una orden especial que ya solamente tomamos costos variables sino que en este caso usamos el absorbente pero se implicaría ese 15 encontrar la forma de reducirlo a 11 25 y la gente especializada pues se hacen grupos de trabajo y al final pues es muy probable que encuentren una forma de reducción en materiales en mano de obra en directos en material de empaque etc esta unidad no incluye una sección de ejemplos porque los ejemplos se vinieron desarrollando en cada una de las secciones donde era necesario así que no incluimos y tampoco incluimos una sección especial de anexo entonces acá damos por terminado este material de apoyo esperamos que les haya sido de utilidad y pues prácticamente estamos ya a una unidad de terminar el curso y esperamos seguirlos viendo y oyendo unidad de unidad y Gracias por ver el video